Agustín del Castillo presentó el libro Del páramo a la periferia, crónica sobre derechos humanos vulnerados, editado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. La compilación reúne textos e investigaciones que el periodista realizó en los últimos 25 años. Desde problemas de territorios controlados por el crimen organizado, lo que es la falta de acceso a servicios básicos, hablando de salud, hablando de educación, hablando de transporte, hablando de derecho a la vivienda, derecho a la seguridad, muy importante, derecho a una vida libre de violencia. O sea, en realidad son como varios retratos, tanto en la zona rural como en la zona urbana del Estado de Jalisco, donde se ve con claridad que la vulneración de los derechos es una cosa desafortunadamente muy común. El trabajo de Agustín aborda las problemáticas de diferentes regiones del Estado. Son historias que ocurren, por ejemplo, en la región sur de Jalisco, lo que llamamos Llano en Llamas, el Llano Rufiano, son cosas que ocurren en la costa de Jalisco, son cosas que ocurren en las montañas de Jalisco, la destrucción de los recursos naturales de los bosques, la destrucción de los bienes que le dan sustento a la economía y a la calidad de vida de Jalisco y, por supuesto, la expansión brutal que ha tenido Guadalajara los últimos 30 años. Galardonado en cuatro ocasiones con el Premio Jalisco de Periodismo y autor de libros como La Primavera en Llamas y Arterias de Vida, Los Ríos de Occidente, del Castillo afirmó que para hablar de algo hay que vivirlo, pero con distancia crítica. Necesitamos los periodistas mantener la distancia crítica porque es el único modo en que podemos darle a la sociedad un testimonio más o menos real de lo que está ocurriendo. Cuando tú estás involucrado en algún tema con los grupos sociales, con los grupos políticos, con los grupos económicos, tú ya tienes una pata puesta en otro lado. Y el servicio que da el periodismo a la sociedad es un servicio parecido al que hace un notario, simplemente das fe de los hechos. Eso no significa que no te indignes, esto no significa que no te molestes, pero lo vas a hacer de forma documentada y, sobre todo, muy importante, que al hacerlo le vas a dar voz a las personas que no tienen voz normalmente frente a los espacios políticos. Del Páramo a la Periferia, Crónicas sobre Derechos Humanos Vulnerados, está disponible de forma gratuita en la página web de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco que aparece en pantalla. Con imágenes de Eduardo Fierro, para UDGTV, Canal 44, Isabel Reyes.